El Perú viene suscribiendo acuerdos comerciales con países que concentran el 80% del Producto Bruto Interno. Y esto es importante porque eso quiere decir que estamos entrando en cancha grande. Y lo que hoy día necesitamos nosotros es seguir expandiendo mercados para que sigan yendo empresarios, emprendedores nacionales con productos nacionales con valor agregado a llegar a estos mercados y traer desarrollo al país. Para esto el gobierno tiene que invertir fuertemente en lo que es la educación. Hoy día lo que necesitamos es invertir en lo que es la capacidad innovadora, la imaginación, el sueño y la esperanza de jóvenes que también quieren de alguna manera hacer empresa, hacer su empresa y lograr generar desarrollo en un entorno positivo, no solamente en Lima y las capitales de las principales regiones del país, sino en las provincias y en los distritos. Necesitamos que todos empujemos, jalemos este gran proyecto que se llama Perú. Los empresarios han pasado épocas duras, todas las familias hemos pasado épocas duras de hiperinflación, de situaciones de crisis económica que no queremos volver a repetir. Y por eso es que estamos marcando un camino responsable de mantener un crecimiento económico estable, donde la discusión en el país no es si se crece o se decrece, sino cuánto se va a crecer. Ya quisieran tener ese dilema otros países que realmente se encuentran en situaciones difíciles. Y creemos en ese sentido que los empresarios peruanos ya han pasado épocas duras, han pasado épocas difíciles y están preparados. Y están preparados para avanzar, porque están convencidos y están seguros cuál es el camino. Ya no tenemos duda de cuál es el camino. Ahora lo que tenemos que hacer es trabajar juntos, porque, como siempre digo, solos se puede avanzar rápido, pero juntos avanzaremos más lejos. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.